El Consejo Académico aprobó las condiciones para la homologación del requisito de lengua extranjera en pregrado y posgrado, así como el procedimiento para el cumplimiento de los requisitos tanto de ingreso y egreso y otras disposiciones. Esta ampliación de la base de exámenes y de certificaciones es significativa al estar ya contando con 15 o más certificaciones internacionales en inglés, francés, italiano, portugués y español como lengua extranjera y lengua segunda. De esta manera los estudiantes van a poder tener muchísimas más formas y oportunidades de homologar su requisito de titulación a través no solamente de exámenes internacionales, sino de bachillerato internacional y bachillerato académico con énfasis en inglés. En este acuerdo se establecieron las diferentes tablas de equivalencia para homologar el requisito de lengua extranjera en programas de pregrado con los resultados del examen de competencia administrado por el Instituto de Lenguas WIS. El requisito de lengua extranjera en los programas de pregrado con el de certificación de examen internacional y diplomas y el requisito de lengua extranjera para ingreso y egreso a un programa de posgrado en la universidad mediante examen de competencia institucional. Y seguiremos contando con las oportunidades de homologación para los cursos de extensión en el Instituto de Lenguas, obviamente la oferta curricular que se da a través de los espacios académicos en cada uno de los programas y también de los cursos que se dan para posgrados entendiéndose como maestrías y doctorados. Nosotros tenemos en este momento, veníamos de una posibilidad de homologar certificaciones internacionales como TOEFL IBT y ahora vamos a tener nueve opciones de exámenes en inglés y certificaciones internacionales más las certificaciones en otros idiomas. La directora del Instituto de Lenguas WIS precisó que el acuerdo lo que amplía es la base de los exámenes y certificaciones internacionales. De hecho, no se necesita salir del país para hacer la homologación, ya que lo que vale es el certificado internacional que se puede hacer en la universidad.